Hoy es un día muy especial, el Día del Impacto Esperanza finalmente llegó. Estoy segura que este libro va a cambiar la vida de muchas personas. Estábamos aquí en la plaza, vinimos a tomar un helado y de la nada aparecieron estas personas. Una simple entrega cambió nuestra forma de ver la vida. Hola, mi nombre es Diego, estamos repartiendo estos libros. ¿Te gustaría tener uno? Un impacto que me dio esperanza. Estoy aquí hoy para darles un consejo de lectura sensacional. Finalmente conseguí ver que existe una respuesta para todo. Escucha con atención, porque tu abuelo no está haciendo otra cosa que leer este libro. Nuestra familia nunca ha sido la misma desde que enseñé lo que aprendí. Cada libro una vida cambiada. Impacto Esperanza. ¡Viva la entrega!